Ahora vamos a comenzar con la tercera unidad, con la termoquímica. Vean que en la termoquímica se estudia la energía absorbida o liberada en las reacciones químicas. En muchos casos, aquí por eso vean aquí esta imagen en donde una reacción que está liberando mucha energía. En muchos casos, para el caso de las reacciones de combustión, lo importante no son los productos. O sea, vean que este es el butano, reacciona con el oxígeno para darnos dióxido de carbono y agua. Existen mejores formas de obtener el dióxido de carbono y mejores formas de obtener el oxígeno. Entonces, no se hace la reacción para obtener los productos, sino lo importante es que se libera mucha energía. Vean que en esta reacción, que es típicamente termoquímica, nos indica que se libera 2.878.6 kJ por mol. Entonces, la reacción se hace para liberar energía. Hay otro tipo de reacciones químicas, para el caso de este, en donde el nitrógeno reacciona con el hidrógeno, para formar amoníaco, en donde lo importante es el producto, no importa la energía que se produzca. En más, este proceso absorbe mucha energía, sino que lo importante es obtener el producto. Entonces, como ven, hay reacciones que liberan energía y luego esa energía la podemos emplear para realizar reacciones que necesitan energía. ¿Para qué se ocupa la energía? Imagínense que aquí nosotros somos un ser humano cargando una piedra. Entonces, ¿quién está haciendo todo el trabajo de mover la piedra? El ser humano. ¿A partir de qué? ¿De dónde saca la energía? Nosotros sacamos la energía. Ahora se los estaría preguntando en un aula, pero nosotros sacamos la energía de nuestros alimentos. Entonces, con eso tendríamos que hacer muchísimo esfuerzo para mover una piedra. Ahora, otra forma en donde la humanidad vio de cómo poder mover algo es con animales. Entonces, en este caso, digamos, bueno, están como moviendo pasto, pero ¿quién lo está haciendo? No lo está haciendo el ser humano, sino que lo está haciendo el animal, el burrito. ¿De dónde saca la energía el animal? De sus alimentos. Y lo mueve, y entonces el trabajo lo está haciendo el animal. Así nos libramos nosotros de tener que estar cargando ese gran peso. Y la forma de cómo realizar el trabajo es a partir de una máquina mecánica. Esta máquina, entonces, tiene un motor que hace que se mueva y con eso movemos lo que querramos. Se le puede dar la fuerza que quiera a la máquina y podemos mover las cosas más grandes posibles. Entonces, ¿quién realiza ahora el trabajo? ¿De dónde saca la energía el aparato? La saca del combustible. Ya no de sacarle los alimentos, sino que de un combustible, en donde la reacción podría ser el butano, por ejemplo. Libera esta energía y esa energía es utilizada para hacer mover el carrito. Entonces, vean que para eso es que es tan importante la transferencia de energía, porque nosotros siempre estamos realizando un trabajo y para realizar los trabajos lo podemos hacer a costa de nosotros, a costa de un animal o a costa de un aparato. Entonces, vean que al hablarles de la energía, tengo que decirles los tipos de energía que hay. Está la energía cinética, en donde vean que es, por ejemplo, una bola que se está moviendo. Entonces, la energía cinética está basada en el movimiento y se representa por energía cinética, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, dependiendo de la velocidad y de la masa que tenga el cuerpo, así va a tener su energía potencial. Y la otra, bueno, otra forma de energía que nosotros podemos emplear es el calor. Vean que en este caso estaríamos calentando un material como un metal. Entonces, al calentar lo que hacemos es que aumentamos la temperatura del objeto y al aumentar esa temperatura también lo que estamos haciendo es que los átomos que forman este objeto empiezan a moverse más rápido. Entre más caliente esté, tiene más movimiento los átomos que forman el material o van teniendo más energía. También tenemos otro tipo de energía que es la energía potencial. Esta está basada en la posición. Generalmente, la energía potencial se define como la masa por la gravedad, por la altura. Entonces, digamos que nosotros tenemos algo, tienen algo muy elevado, saben que si lo sueltan va a caer y entonces toda la energía que tenía inicialmente cuando estaba elevada se transfiere a energía cinética. Como es por la posición, una muy importante para la química es la energía electrostática, en donde se da por las cargas que están atrayendo y repeliendo un material. Las unidades de la energía, muy importante, fíjense que las podemos calcular a partir de la definición de la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa generalmente se representa en kilogramos y la velocidad en metros sobre segundo al cuadrado, ya que va al cuadrado. Entonces nos quedaría kilogramos, metros cuadrados, segundos cuadrados. Si hemos empleado dos kilogramos, entonces tendríamos lo que se conoce como esta unidad, kilogramos, metros cuadrados sobre segundo cuadrado, es un joule. Se escribe joule, se pronuncia joule, un joule. También otra forma de medir la energía es una caloría, en donde la caloría está definida como 4.184 joules, exactamente. 4.184 joules. En termo de química es muy importante definir lo que es un sistema y el entorno. El sistema es donde nosotros estamos centrando nuestro interés, el entorno es lo que lo rodea. Existen diferentes tipos de sistemas, por ejemplo el sistema cerrado, en donde entra y sale energía, pero no entra ni sale materia. La materia no puede entrar, únicamente se mantiene la materia del sistema. El sistema aislado, en donde no entra ni energía, ni sale, ni energía, ni materia. Y el sistema abierto que permite la entrada de energía y salida de energía, y la entrada de materia y salida de materia. Entonces esos son el tipo de sistemas y los, recuerden que lo que estamos estudiando entonces sería el sistema y los alrededores que sería el entorno. Aquí para el caso este es un pistón, entonces el sistema sería todo lo que se encuentra dentro del pistón y los alrededores sería lo que lo está rodeando. Muy importante también es, como les decía, el trabajo y el calor. El trabajo está definido por la fuerza por distancia, o sea, es la fuerza que nosotros aplicamos durante una distancia, digamos que estamos moviendo. Miren en este ejemplo, en donde tenemos un árbol que está moviendo el agua desde el nivel del suelo hasta las plantas. Entonces, obviamente para mover este líquido hacia arriba, recuerden que aquí estaríamos moviéndonos contra la gravedad, por lo tanto está realizando un trabajo para llevar el líquido hacia arriba. Entonces es lo que les dicen. Se ilustra el movimiento del agua del suelo. Este es un importante proceso biológico. ¿Qué parte del sistema, si acaso, sufre un cambio de energía potencial? ¿Se efectúa trabajo en el proceso? Ya vimos que sí. La energía potencial, el agua estaba aquí a este nivel, a estar en este nivel, tiene mayor energía potencial. Entonces también cambiamos la energía potencial del líquido. Ahora vamos a estudiar la primera ley de la termodinámica. En esta primera ley es lo que se conoce como la ley de conservación de la energía. Entonces la energía ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma. O que podríamos decir que el cambio en la energía va a ser igual a la energía final menos la energía inicial. Esto expresado en termodinámica no se expresa de esta manera, así como ley de conservación de energía, sino que el cambio de energía va a ser igual a Q más W. Entonces, si nosotros cambiamos la energía de un sistema, va a ser porque cambiamos el calor o porque realizamos, o se realizó un trabajo sobre el sistema. Ahí yo les dije, realizamos o se realizó. Noten que si el calor entra dentro del sistema, es un calor positivo. Igual si el trabajo entra dentro del sistema, el signo del trabajo va a ser positivo. Si sale, el trabajo es negativo. Si sale calor, el calor es negativo. Si sale trabajo, el trabajo es negativo. Y nosotros vamos a tener, imagínense, aquí tenemos este sistema, el nivel del agua y el nivel del hidrógeno y el oxígeno. Entonces, el hidrógeno y el oxígeno, por separado, tienen muchísima más energía que cuando se encuentran formando el agua. Entonces, noten que cuando cambiamos de hidrógeno a agua, de hidrógeno y oxígeno, para formar agua, se libera energía. Eso, vean la flecha, indicando que se libera energía. Mientras que cuando separamos el agua en sus átomos componentes, en las moléculas que la componen, en hidrógeno y oxígeno, tenemos que suministrar energía. Entonces, cuando se suministra energía, se dice que el cambio en energía es positivo. Cuando se libera energía, no se indica que el cambio en energía es negativo. Entonces, un sistema formado por hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso tiene mayor energía interna que no formada por agua líquida. El sistema pierde energía, delta E menor que cero, cuando el hidrógeno y el oxígeno se convierten en agua. El sistema gana energía, delta E mayor que cero, cuando el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno. Fíjense que aquí vamos a hacer este ejercicio tipo, en donde se encienden los gases hidrógeno y oxígeno en el cilindro, como se ilustra en la figura, vean que la pueden ver en el libro. Al efectuarse la reacción, el sistema pierde 1150 joules de calor. Además, la reacción hace que el pistón se eleve al expandirse los gases calientes. El gas en expansión efectúa 480 joules de trabajo. Sobre el entorno al empujar contra la transforma. Calcule el cambio de energía interna en el sistema. Entonces, vean que delta E es igual a Q más W. Ya nos dicen que el calor es 1150. Ahora, muy importante es las unidades y también si este calor es positivo o negativo, ya que el sistema pierde, quiere decir que le está saliendo y por lo tanto va a ser menos 1150 joules. Fíjense que todas esas unidades siempre tienen un valor, una unidad y un signo, si entra o sale. El calor, entonces, debido a que lo está perdiendo, es menos 1150 joules. El trabajo dice que el gas en expansión efectúa 400 joules de trabajo sobre el entorno. O sea que el trabajo está saliendo del sistema, ya que lo está haciendo a sus alrededores. Por lo tanto, también, ya que está saliendo, es negativo y sería menos 480 joules. Ya nos dijeron aquí que el trabajo era 480 joules. El signo es muy importante de identificar y ya que lo está haciendo así el entorno sería menos 480 joules. Entonces, el cambio, nos piden el cambio en energía interna, que va a ser menos 1150 joules, más, este signo más, pero el trabajo también es negativo, menos 480 joules. Entonces, menos, menos, menos 1630 joules. Les pido que realicen este ejercicio de aplicación. También vamos a tener un proceso endotérmico y un proceso exotérmico. Un proceso exotérmico es este, por ejemplo, que libera gran cantidad de energía, mientras que un proceso endotérmico es este. En este no lo pueden notar, pero durante la reacción bajó la temperatura. Entonces, un proceso así que libera energía, que absorbe energía, es endotérmico. Un proceso que libera energía es endotérmico. Un proceso que libera energía es exotérmico. Entonces, aquí está la explicación de la figura A. Si mezclamos diocidenato de amonio y hidróxido de bario, octahidratado a temperatura ambiente ocurre en una reacción endotérmica. Vean que esta sería una reacción que absorbe mucho calor. Entonces, al absorber calor, disminuye la temperatura. Por lo tanto, la consecuencia, la temperatura del sistema desciende de 20 grados Celsius a menos 9 grados Celsius. Mientras que en una reacción exotérmica, como la reacción de aluminio en polvo con óxido de hierro, tres, la reacción de termita es muy exotérmica. La reacción procede vigorosamente para formar óxido de aluminio y hierro fundido. Y entonces tendríamos esta reacción que libera mucha energía. Recuerden que si libera energía es exotérmica. Si absorbe energía es endotérmica. ¿Cómo ustedes la podrían identificar así sencillamente con sus sentidos? Si la reacción eleva la temperatura del recipiente, es exotérmica. Si la reacción disminuye la temperatura del recipiente, es endotérmica. También en termoquímica es muy importante lo que se conoce como las funciones de estado. Las funciones de estado son funciones que únicamente dependen del estado actual del sistema y no del camino por el cual llegó a ese estado. Entonces, fíjense que la energía interna del agua a 25 grados no nos importa si obtuvimos esa agua a 25 grados mediante un calentamiento de un hielo o si lo obtuvimos mediante la condensación y el enfriamiento de agua. El caso es que está a 25 grados y ya está a esa temperatura. O sea, su energía interna no depende de la historia como haya llegado a esa posición. Existen otras funciones de estado. Solo para darles un ejemplo, vean que aquí es una foto en el Picacho. Entonces, si ustedes están en el Picacho, van a estar aproximadamente a 1300 metros. Esa, la altura, no es función de estado. Perdón, la altura es función de estado. No depende de la historia de si ustedes se fueron caminando, si fueron en bus o si se fueron en paracaídas. El caso es que en ese momento están a 1300 metros. Sin embargo, no es función de estado el agotamiento. Ustedes van a estar muchísimo más agotados si se fueron caminando que si se fueron en un bus. Entonces, vean que esa es una función de estado, la que no depende de la historia. Por ejemplo, aquí el calor y la energía de una batería. Entonces, esta batería podría haberse descargado únicamente por el calor. O sea, liberando calor sin realizar ningún trabajo. O se pudo haber descargado liberando calor, calentándose un poco y haciendo un trabajo. Haciendo un trabajo, vean aquí, por ejemplo, moviendo un ventilador. Entonces, el calor y el trabajo no son funciones de estado. Dependen de la historia, de cómo fue realizado. Intentando evitar ese problema de que el calor y el trabajo no son funciones de estado, se ha realizado una función de estado muy relacionada con el calor, que es la entalpía. La entalpía es el calor transmitido a presión constante. Vean que aquí, por ejemplo, cada vez que nosotros estamos calentando una olla, entonces la estamos calentando, pero ¿con qué tipo de energía? Realmente la estamos calentando con entalpía, ya que la reacción se hace a presión constante. ¿Cuál presión? La presión atmosférica que todos estamos sufriendo. Entonces, igual en un laboratorio, si estamos calentando algo, lo hacemos a presión constante. Vean que existe una forma de no hacerlo a presión constante, sino que a volumen constante, que es cuando se calienta algo en una olla de presión. Es por eso que en la olla de presión, como se hace a volumen constante, lo que cambia es la presión. Y eso aprovechamos para ablandar los alimentos. Mientras que en este caso, lo que estaría cambiando, el volumen permanece constante, lo que estaría cambiando es, perdón, la presión permanece constante, únicamente estaríamos cambiando el volumen. Entonces, recuerden que en un sistema, aquí volviendo a los temas de las reacciones endotérmicas y exotérmicas, si un sistema entra calor, entonces el cambio en entalpía, la entalpía es esta H, se representa por una H, si entra calor, la reacción es endotérmica. Si el calor se libera, entonces el delta H va a ser menor que cero y la reacción es exotérmica. Aquí, en una reacción endotérmica, el delta H va a ser mayor que cero. Con eso llegamos a una definición de la entalpía. La entalpía va a ser igual a la energía más Pb, la presión por el volumen. Entonces, vean que aquí podemos colocar que el cambio en entalpía va a ser el cambio de la entalpía más la presión por el volumen. Entonces, ahora realizamos el paréntesis y nos quedaría que el cambio de la entalpía va a ser el cambio en energía más, en este caso en la presión, ya que permanece constante, va a ser igual a P más delta B. Aquí tendríamos este valor. Ahora vean que el trabajo es igual a menos P por delta B, ya que, recuerden, digamos, si un pistón se está expandiendo, nosotros le aplicamos una fuerza a este pistón y se expande a esta posición, entonces se estaría realizando un trabajo contra hacia afuera. Se estaría realizando un trabajo hacia el entorno. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que la presión está impidiendo el movimiento del pistón, por eso lo colocamos menos P, y el cambio en el volumen sería el cambio en este volumen del sistema. Por lo tanto, tenemos que el trabajo es igual a menos P delta B. Por lo tanto, nuestra esta ecuación, delta H es igual a delta E más P delta B, la podemos reescribir, en donde el cambio en energía, recuerden que lo habíamos escrito que era calor más W, ya que lo estamos realizando a presión constante, agregamos este QP, indicaría calor a presión constante, más W, y P menos delta B, este término es igual a, pero vean que aquí está positivo, entonces va a ser igual a menos W. Por lo tanto, se cancelan estos dos Ws, de estos dos trabajos, y me queda que el delta H va a ser igual al calor a presión constante. Vean en este ejercicio tipo, en donde nos piden que indiquemos el signo del cambio de entalpía. Un cubito de hielo que se derrite, entonces un cubito de hielo que se derrite, está absorbiendo energía, por lo tanto, es un proceso endotérmico. Bien, aquí está, endotérmico. Un gramo de butano se quema en suficiente oxígeno para lograr la combustión completa a CO2 y a dióxido de carbono y agua. Entonces, en este caso, el butano se quema y libera dióxido de carbono y agua. Recuerden que cuando algo se está quemando, usted está liberando mucha energía, por lo tanto, este proceso es un proceso exotérmico. ¿Dónde? Aquí ponen... Vean que desprende calor, por lo tanto, es exotérmico. Se equivocaron aquí en el libro. Y en el C, lo que nos dice es, una bola de boliche se deja caer desde una altura de ocho pies a una cubeta de arena. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer una bola de boliche? Cuando va cayendo, entonces va liberando energía. Bueno, realmente no va liberando energía, sino que la energía potencial se está transformando en energía cinética. Una vez que cae en el piso, ¿qué es lo que va a hacer? Vean que la bola esa va al caer en el piso, rompe el piso y libera calor. Entonces, por lo tanto, este proceso que libera calor es un proceso exotérmico. Y les pido que realicen este ejercicio de aplicación. Vean que aquí, de nuevo, la confusión de butano en oxígeno desprende calor. Así que el cupe es negativo y el proceso es exotérmico. Recuerden que cuando el cupe es negativo, es exotérmico. Bien, les estaré enviando más adelante el siguiente resumen de la termoquímica.